El museo Posada del Muro Todo comenzó en 1976. Nos situamos en Río Quinto, en Huelva, en una zona mirera, árida y dura. Allí las excavadoras buscaban abrir nuevas vías para la explotación. Sin pararse a medir dónde oraraban sus palas, atravesaron accidentalmente la roca de una cueva sellada en un lugar que hoy es conocido como el Llano de los Tesoros. Aparecieron en su interior huesos, cerámicas y lo más inquietante. Un total de en torno a 70 esculturas que representaban bustos humanos algo más que particulares. Parecían representar a diversas razas y morfologías. Representaban, en suma, a hombres de diferentes partes del planeta que probablemente acudieron a ir en tiempos remotos para extraer el oro, el cobre y la plata que exudaba la cueva. Entre esos bustos encontramos algunos que pueden identificarse con hombres de raza caucásica, negroide o amerindia. Son representaciones fieles en donde el espacio para lo grotesco es muy reducido, pero al margen del realismo de algunas de ellas otras son más que sorprendentes. No porque quizá no sean representaciones, sino porque evocan modelos que de ningún modo pudieron ser conocidos para los autores de aquellas esculturas. Esa parte de la colección fue lo que más llamó la atención del ingeniero de minas y arqueólogo Esteban Márquez Triguero. Gracias a él la colección se salvó de la imparable acción de la excavadora. También del exporio total, aunque se sabe y conoce que muchas de las piezas que aparecieron acabaron en otros países, sabe Dios en el seno de qué colecciones privadas. Lo primero que pretendió Márquez fue confirmar su autenticidad y localización. Y lo hizo. Averigó que la pátina que recubre las esculturas procedía de aguas residuales mineras de las mismas características de las existentes en Río Tinto. Así pues, fuera la que fuera, la cultura responsable de las esculturas tuvo que haber estado asentada allí. La mayoría de los expertos que han estudiado estos restos tiende a pensar que pudieron ser obra de los carquesos. Sin embargo, los estudios efectuados por Márquez Triguero apuntan a una época anterior. Quedan pues dos probabilidades. O fueron que ni que sus autores o tartesos ocuparon aquellos leglares no mucho tiempo antes de lo aceptado. Cierto es ser que los estudios efectuados por la Universidad de Granada no han hecho sino incrementar la dosis de misterio. Al no tratarse de restos orgánicos no se pudo efectuar una adaptación concreta. A todo lo que se atrevieron los expertos es a calificar que tienen, geológicamente hablando, mucho tiempo. Los referidos estudios han sido empleados por los atlantólogos con un espaldarazo a sus tesis. Sostienen que las esculturas tienen de 11.000 años de antigüedad y que pertenecieron a una cultura de la que apenas se sabe nada. La tradicional atlántida, por supuesto. Evidentemente es imposible determinarlo porque lo más extraño de esas esculturas es que representan a homínidos, a ancestros humanos que ni tartesos ni fenicios pudieron haber conocido jamás. En la colección conservada en Córdoba se han identificado fielmente a Australopithecus, desaparecidos hace un millón de años, que han ardentales, extinguidos, hace 30.000. Por tanto, los autores de esos bustos tuvieron que conocer a nuestros ancestros. No sabemos cómo. A partir de ahí se abre un mar de hipótesis a cual más fascinante. Dos de ellas, casi las únicas, nos estremecen. Porque o bien las esculturas datan de una época anterior en la que nadie era capaz de ejecutarlas, o bien dichos homínidos no se extinguieron en realidad y lograron sobrevivir mucho más tiempo del que comúnmente se cree. Si una de las dos hipótesis se cumple, la historia conocida habría que revisarla.